¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos con el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, sobre la investigación sobre el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales. Oscar Laborde, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo está? Un honor estar con usted en este momento. El honor es nuestro. Oscar, usted como vicepresidente del Parlasur, es decir, el Parlamento del Mercosur, ha dicho que se va a crear una comisión en el Parlasur para investigar el golpe en Bolivia. Denos un titular, denos una noticia. ¿Qué es lo último, lo fresco, lo que aún no se sabe de qué está pasando en torno a esto? Hay una investigación en proceso, yo diría, Jorge, porque los elementos que se van agregando, digamos, suman complejidades. No es que uno debe descubrir algo y solamente tiene que desentramarlo, sino que la que ha aparecido en este último mes, cada dato que aparece complejiza más, hace más grave la circunstancia. En este momento, en esta zona, lo que aparece es que no es solamente que Argentina colaboró con un gobierno golpista, sino que colaboró con los golpistas a llegar al gobierno. Y entendemos, y hay elementos, indicios fuertes en ese sentido, que no es con el único país que tuvo ese vínculo, que tuvieron ese vínculo los golpistas. Así que es una suma de cosas que van armonizándose para llevarnos a una fuerte sospecha que hubo colaboración con los golpistas para hacerse del gobierno de Bolivia. Dos preguntas precisas. Habla de elementos. ¿De qué elementos habla y de qué países, dice usted, que además de Argentina habrían estado involucrados en este golpe? Bueno, en el caso de Argentina, además de lo que ya se sabe, que ha habido mucho más municiones de las que se declararon originalmente, hay cinco elementos que así lo determinan. El primero que hay un agregado de inteligencia, que normalmente los países tienen con los países dimítrofes y con los países importantes. Argentina lo tenía Luis Valera e incorpora un segundo. En ningún país del mundo Argentina tiene a alguien más de los servicios de inteligencia trabajando en el país. Si lo tenía en Bolivia, lo sentó en Santa Cruz, José Sánchez, que solamente lo que hizo, eso por los cables, es verse con los que a posteriori fueran la gente que protagonizó el golpe. En segundo momento, la presencia de Ivanka Trump, la hija del expresidente de los Estados Unidos, que vino acompañada a Jujuy, una provincia, digamos, pequeña del norte de la Argentina. Solamente fue allí, pero además fue acompañado con John Sullivan, subsecretario de Estado norteamericano, y fue con Mark Green, el jefe de la USAID. Y en ese momento, en esas zonas, el gobernador Morales viajaba para asistir, con voluntarios, con equipamiento, a los incendios que había en Santa Cruz. Un año antes, en el mismo lugar, en Jujuy, como cuarto elemento, hubo ejercicios militares. Fue en un lugar, digamos, donde es extraño, nunca había habido, de los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, con el argentino. Y por último, los roles del embajador argentino, Macedo Álvarez, y el cónsul en Santa Cruz, Roberto Dupuy, demuestran que el vínculo era previo, el conocimiento era previo. De hecho, Roberto Dupuy, el cónsul de Santa Cruz, envía un cable a la embajada, donde se ve con Camacho, quien ahora es gobernador de Santa Cruz, que fue fantóstico en el golpe, y le advertía, y lo registró en un cable, de que las Fuerzas Armadas le iban a pedir la renuncia a Evo Morales, y que él solicitaba asilo preventivo. Pero los otros países tienen que ver con lo que ya se conoce del envío de armas de Ecuador, y, bueno, esa duda que hay sobre qué hizo el avión presidencial sobrevolando espacio aéreo brasileño, sin poder identificar dónde estaba la presidencia de Faito, Janine Áñez, en esas 48 horas posterior al golpe. Todo eso, como lo decía, vamos armándolo y compaginándolo. Déjeme repetir algo que no me quedó claro. Pero, ¿usted mencionó de que la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, vino a la Argentina? Sí, estuvo en Jujuy en septiembre del 2019, dos meses antes del golpe. ¿Haciendo qué cosa, señor Laurda? Bueno, una visita que no tenía mucha explicación, teóricamente colaborando con la ONG para las mujeres, pero fue todo un despliegue político porque acompañado, como le explicaba, de funcionarios muy importantes. Eso es la duda. ¿Qué hacía Ivanka Trump? Pareciera que respaldando al gobernador Morales en estos viajes que hacía, llevando suministros, llevando voluntarios, a Santa Cruz el vínculo con Costas, el gobernador de aquel momento. Y como usted decía, y lo reportó también una reportera en la Argentina, una periodista investigadora de mucho prestigio, que supuestamente la CIA habría sido quien le pidió justamente, lo que usted menciona, al agregado de inteligencia de la Argentina en Bolivia, que buscara antecedentes tanto de Evo Morales como de todo su equipo de gobierno, eso dos meses antes del golpe. Es decir, se estaba buscando lodo para ver si encontraban algo para ensuciar, como quiso hacer Trump, por ejemplo, con Biden en Ucrania. Es decir, ¿es un dato que ustedes manejan, que ustedes pueden confirmar que sucedió? No, absolutamente. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, digamos, ha probado que José Sánchez hizo informes dando indicación que hacía Evo Morales su supuesto vínculo con la droga, que hacía García Ramírez y que hacía en aquel momento el canciller Diego Párez. De eso se encargaba José Sánchez, el agregado de inteligencia. Eso está ya acumulado en lo que está investigado la Comisión Bicameral que funciona en nuestro Congreso. Diego Párez también, es decir, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y conocerlo en Washington. Fue en un momento el embajador de Bolivia ante la OEA, después llegó a ser el canciller. Es decir, un hombre, una pieza clave. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo es lo consulto? Que acá la versión oficial es que hubo un fraude y entonces el presidente Morales no quiere reconocer su derrota y toda esa entramada, toda esa rectórica. ¿Hubo un fraude? Yo presionó el observatorio de la democracia, Jorge, y estuvimos presentes en aquella elección del 19 y luego también estuvimos presentes en las últimas elecciones presidenciales y en las subnacionales que se realizaron en febrero. El Parlasur produjo un informe, no la visión electoral, el observatorio de la democracia. Y efectivamente contradijo lo que decía la OEA nosotros en el informe que dimos en aquel momento. Y ahora recuerdo que el Parlasur está compuesto por expresiones de todo tipo de color político. Representantes del gobierno de Bolsonaro, del gobierno colorado del Paraguay, en aquel momento el Frente Amplio y ahora el gobierno blanco que preside Uruguay. No es un parlamento que yo podría decir que tiene un sesgo político. Y tuvimos observación electoral y el informe que vimos es que había sido transparente. La OEA, el informe que queda es muy calcioso, porque el martes posterior, aquel domingo, dice que a pesar de no tener pruebas, hay indicios de fraude y debería llamarse una segunda vuelta. Sin explicación. Luego, cuando el presidente Evo Morales en aquel momento acepte esa segunda vuelta, ahí dice que no, que ya habría que renunciar y la OEA, eso dicen algunos militares, y la OEA respalda eso. Nosotros hemos solicitado a la OEA que nos dé los papeles de trabajo. La autoridad que nos da tiene un observatorio electoral de mucho prestigio en América, que nos dé los papeles de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que ellos tenían para hablar de un fraude? Y está claro que la elección posterior, la que se dio en la última presidencia, en los lugares que ellos decían que había actas, donde Evo Morales había sacado una exagerada cantidad de votos, en la última elección esos votos fueron aún mayor todavía. Es decir, se tiró a rodar la idea del fraude, nunca hubo absolutamente ninguna prueba. Hubo tres auditorías en la OEA para tratar de investigar qué había sucedido y nunca llegaron a ninguna conclusión. Es decir, el fraude fue una bola de nieve que lanzó la OEA que jamás tuvo ningún respaldo con documentación ni con testimonios. Usted tiene una posición muy dura, palabras muy duras, contra el secretario de la OEA, Almagro. Pero Jorge, el secretario general de la Organización de Estados Americanos tiene que laudar, articular, armonizar, llamar al diálogo. Esa es la tarea. Se le delega esa tarea a los jefes de Estados, les delegan esa tarea justamente para, porque estamos ocupados con sus cosas en sus países, pero además para poner a alguno que intermedie, que convoque. Efectivamente, todo lo que ha hecho Luis Almagro y pone en cuestión su propio rol como secretario general, ha sido apoyando una línea política y en medio de la otra. En el caso de Bolivia, no solamente que le puso en duda la legalidad de la elección, sino que una semana antes recibió al ministro Murillo, en aquel momento el ministro Murillo, y el ministro Murillo dijo, después de salir de la reunión con el secretario general, que es todo un respaldo, que le iban a entregar la banda presidencial, pero no al MAS. Y así todo, en cada acción que le ha tenido para con Bolivia, ha tenido una capsociación, un intenso de vida. Entonces, duele, porque todos tenemos posición política, todos tenemos nuestro corazoncito en un país, por un sector u otro, pero el secretario general tiene que hacer el rol de intermediar. Tiene que hacer el rol justamente de negociar y de aportar a la pacificación. Justamente, lo que hace Luis Almagro es todo lo contrario en nuestro continente. ¿Y usted le encuentra alguna explicación? ¿Puede haber alguna agenda detrás? Porque yo he tenido oportunidad de conocer a Luis Almagro. Era la mano derecha de nada menos que un exguerrillero, es decir, una persona claramente de izquierda, como fue José Pepe Mujica. Llegó a ser, es decir, no solamente su secretario durante muchos años, sino llegó a ser suministro de relaciones exteriores de un personaje claramente identificado con la izquierda. Y de pronto, Pepe Mujica lo catapulta, porque yo lo entrevisté aquí en Washington, cuando venía a buscar el apoyo de los restantes países para llegar a aspirar a ser secretario, y vendía primero un solo término en su mandato, y después vendía la armonía, la cohesión, la articulación de los estados. Y este señor, que viene con esos antecedentes, de pronto da un giro de 180 grados. ¿Qué pudo, le parece a usted, que lo pudo motivar, impulsar? ¿Qué podría haber detrás de algo tan, de alguna forma, inesperado? Yo también lo traté, yo fui embajador, y leí potenciarlo para la integración económica y la participación social. Lo traté bastante a Luis Almagro. Sería especular por qué hizo semejante giro. El giro es evidente, el giro es notable, ¿no? Digamos, el propio, usted dice, Pepe Mujica, bueno, le mandó una carta donde explicaba por qué dejaba de ser su amigo, reconociendo con lo que había sido, y por qué dejaba de ser. Sería especular, sería especular de por qué hizo semejante giro y hoy está cumpliendo un rol tan nefasto para con los pueblos de América Latina. Ahora, lo que me gustaría también hablar, y ahora entonces, entonces, sí, señor Lagorde, le invito a hacer una pequeña pausa, es ver la reacción de Evo Morales ante lo que le tocó vivir, que nosotros tuvimos oportunidad precisamente aquí en Avia Ayala Televisión, de hablar con él la semana pasada, y seguimos conversando. Estamos hablando directamente con el vicepresidente del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, sobre una comisión que se está articulando para investigar el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!